La charla del Paranoi Mode, como decía Yolanda, es verdad que el nombre está cogido de la del Wordpress y la idea es una idea que hemos tenido en el departamento de ideas locas, que ahora voy a comentaros un poco de dónde vengo, para proteger un poco o para poner un poquito más difícil el que nos puedan robar la credencial de la Wi-Fi o la Wi-Fi. Yo ya me acostumbro a decirlo así, me siento a veces raro también decir lo de Wi-Fi, pero está bien dicho. Bueno, ¿quién soy? Bueno, yo soy Pablo González, trabajo en Telefónica, desde hace ya cinco años y medio aproximadamente. Tengo algunos libros, momentos pam, ahí fuera, algunos libros que están ahí, pues son míos. Y bueno, desde hace un par de años Microsoft me ha considerado una persona que divulga y que ayuda en la comunidad de Microsoft, etc. Y bueno, pues tengo ese reconocimiento que para mí es un orgullo y pues lo comento siempre. ¿De dónde vengo? Bueno, pues ahora hace un ratito de Móstoles vengo, pero ¿de dónde vengo en la empresa? Bueno, pues del departamento de ideas locas del área CDO de Telefónica Digital de España. ¿Y qué hacemos allí? Esto de ideas locas llama mucha atención porque es un nombre un poco extraño. Se le ocurrió a nuestro jefe, que es Chema Alonso, y bueno, pues dijimos, oye, pues está bien esto de ideas locas, pero la gente no va a saber muy bien qué hacemos. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos son ideas locas, realmente. Chema tiene muchísimas ideas y luego hay gente en el equipo que también tiene muchísimas ideas y lo que hacemos es probar esas ideas, probar hasta dónde podemos llegar haciendo estas ideas que pueden surgir. Hay cosas que pueden acabar siendo un artículo que podéis ver en el alma o que podéis ver en otros blogs de la compañía. Hay cosas que pueden acabar ayudando a mejorar un producto, hay cosas que pueden ayudar a mejorar un servicio y hay cosas que pueden acabar en una patente, como es el caso de lo de hoy. Lo que está claro es que no nos aburrimos. Somos un equipo no muy grande, somos seis personas y trabajamos de una forma muy ágil. Eso es importante para nosotros. ¿Qué aportamos? Pues realmente lo que aportamos es lo que os he comentado. Artículos, difusión, mejoras de productos, mejoras de servicios, pruebas. Somos un equipo de pre-innovación, podríamos llamarlo. Bueno, ¿y estamos locos? Bueno, pues yo creo que sí, un poco sí, pero al final todo el mundo tiene ese toque. Vamos a empezar con la charla y quería poneros un poco de antecedentes sobre estudios que ha habido sobre el tema de la seguridad de Wi-Fi. Aquí tenéis un paper de año 2010, bastante antiguo, donde se... Bueno, no estamos... Fijaos en el año 2010 y no estamos tan lejos del año 2010. No estamos tan lejos porque al final tenemos ciertos tipos de ataques y estados que afectan a diferentes tipos de protecciones. Siempre hablamos de PSK. Aquí no hablamos de la parte no PSK de VPA o VPA2. Fijaros. Bueno, pues... ¿Cuántos de vosotros cambiáis la clave de vuestra Wi-Fi? ¿Cuántos de vosotros cambiáis la clave una vez al año? Bien. Entonces, todos los que no han levantado la mano quedan fuera del rango. Vamos a ir bajando. ¿Cuántos de vosotros cambiáis la clave al mes? Hay uno. Es porque cambia de operador. ¿Y cuántos de vosotros cambiáis la clave al día? Nadie, ¿no? Lógicamente, eso sería una paranoia cambiada al día. Bueno, vamos a ver un poco... Luego volveremos a esta pregunta o al final ya hablamos de esta pregunta. Y vamos a hablar del concepto de temporalidad. Es un concepto interesante porque cuanta mayor frecuencia de cambio... Lógicamente, si el algoritmo que está detrás es robusto, cuanto mayor cambio, menor que... Rebajamos la posición, rebajamos la probabilidad. Y si además lo acompañamos de otros factores, vamos a ver que esto de la temporalidad tiene su gusto. Lógicamente, cambiarlo cada 60 segundos es una locura. ¿O no? Pues eso es una idea loca. Eso hay que probar. Habrá que ver, ¿no? Entonces, vamos a ver lo primero que se nos ocurrió. Y es aplicar el concepto TTP a una Wi-Fi. Es decir, utilizando... Bueno, esto se montó... Os cuento el escenario. Se montó una Raspberry a modo de servidor con su host APD. Ya sabéis, para levantar una Wi-Fi y tal. Y diferentes sistemas como Windows, Android, Mac. Y entonces empezamos a generar una serie de scripts en Ruby. Uno hace de cliente y otro hace de servidor. Entonces, la Raspberry hace de servidor y el resto hace de cliente. Y lo que van a hacer es compartir una semilla para generar claves basadas en un TTP. Y esa clave va a ser la clave Wi-Fi durante 60, 120, 180 segundos. Y automáticamente van a ir cambiando, fijaos. Entonces, la idea era... Y eso sería transparente al usuario. O el usuario podría llegar a ser cómodo para él ese cambio. ¿A qué nivel podría afectarle en usabilidad al usuario? Vamos a ver un pequeño vídeo. Bueno, esto es un trozo de script. Que no se ve nada, pero cuando publiquen las slides ya lo veréis. No se ve, ¿no? No nos pueden apagar la luz, ¿no? Así. ¿No? Si no nos quedamos a oscuras. Me las manos arriba. Bueno, yo voy diciendo lo que pone. Ah, pues sí. Bueno, ahí pone, no toca cambiar, no toca cambiar. Cuando toca cambiar, se genera una nueva clave basada en el TTP. En otra ventana tenemos un ping. Que se está haciendo un ping con el servidor. ¿Vale? Entonces, cuando toque cambiar, ahí ha tocado cambiar, se genera una nueva clave. Y ambos cambian la clave. Tanto el servidor, el router, el ficticio, la Raspberry en este caso, y nuestro cliente. Y ahí vemos que hay una pérdida de paquetes. Tres. Lo cual dices, bueno, cada 60 segundos igual es mucho. Pero si empezamos a ampliar un poco el rango temporal a un día. Perder tres paquetes en un día. Cambiar automáticamente la clave puede estar bien. Empezamos a trabajar sobre eso. Y llegamos a esto. Hicimos una prueba sobre descargas. Es decir, si yo estoy descargando un archivo, vengo aquí, me descargo la foca, empiezo a descargar la foca y ahí está. Y me toca cambiar de clave. Vamos a ver cómo afecta este cambio. Porque me tengo que desconectar y me tengo que volver a conectar. Entonces, hay distintas claves. Cambio. Y no se corta la descarga. ¿Vale? Es un cambio realmente rápido. Entonces, yo puedo seguir descargando lo que está haciendo. Y el parón sí lo vamos a notar porque hemos visto que sí que hay pérdida. Pero, bueno, el concepto es bastante interesante. Bien. Aquí metíamos algo de spam, sí. Pasamos. Siguiente slide. Bueno, idea dos. ¿Cómo convertir esto en algo un poquito más robusto? Nosotros teníamos al fondo, no sé cuánto, pero teníamos de fondo la idea de un sistema bastante más robusto para temas de autenticación, basado en varios factores. Y que además uno de esos factores nos sirviera para indicar si realmente el que está delante del dispositivo, pensando siempre en el móvil, más que en el equipo, en el laptop, si el que está delante del dispositivo, sigue siendo la persona que debería ser. Es decir, aparte de cambiar la credencial cada X tiempo, verificar que el que está delante del dispositivo sigue siendo el que tiene que ser. ¿Vale? Para eso tenemos que utilizar un rasgo biométrico, pero eso lo voy a contar después. El segundo paso era crear de un script, pasarlo a un proyecto. Entonces, una escala muy sencilla para que todos lo entendamos. Dispositivo a la izquierda, por ejemplo un móvil, router a la derecha. Entonces, el router nos va a generar un QR. Ese QR lo vamos a mostrar a través de un panel web. El móvil lo va a leer. El móvil va a generar una clave basada en un TTP y lo que llamamos un PSHK. Que si os fijáis es como un PSHK, pero no es la clave compartida del todo porque lo utilizaremos para derivar de ellas dos una tercera clave. Con esa clave vamos a conectar con el router y realmente está basado en un TTP. Esa clave que derivamos, la que veíamos antes. Ese cambio está basado en un TTP y en una clave random que se genera en un momento determinado pero que luego es persistente. En ese momento hay conexión y todo está cifrado con una clave distinta. Cuando pasen X segundos, fijaros que ambos van a generar una nueva clave. Eso es lo que hemos visto en el vídeo. Pero empezamos a generar un proyecto un poquito más grande. Entonces, resumiendo. La app dispone de un lector de QR. En el QR el router inserta toda la información necesaria. Que es la semilla para la generación del TTP. La clave presar es half key, mejor dicho. El nombre del SSIDA que vale esa clave temporal y que se tiene que ir generando con la semilla temporalmente. Y el intervalo en segundos con el que tienen que sincronizarse. Toda esa información se la va a dar el router a la aplicación móvil a través de un QR. En el instante en el que la app obtiene esa información puedo hacer el cálculo de la clave derivada. Basándose en el TTP que se genera cada X segundos y esa clave PSHK. Y entonces llega la idea 3. Vamos a probarlo, este proyecto, en un entorno real. Nada de Raspberry. Que es real, pero vamos a verlo en un entorno de casa. ¿Os suena ese router? Bueno, pues si alguien quiere hacer este proyecto, 6 euros en Wallapop, lo puede sacar. Este router que hemos tenido muchos en casa, permite flashearlo con un PNVRT, permite meterle LED. Entonces nosotros lo que hicimos es meterle un LED. El modelo es ese, Ampere 26555. Y luego, con este router, lo que montamos es todo el sistema que habíamos hecho en un script para la Raspberry, pero ya basándolo, utilizándolo para el UCI. Y quedó algo así. Parte de configuración del router, wireless security. ¿Tipo de cifrado? WPA2TOTP. Eso no lo vais a encontrar en ningún router. Vais a ver, WPA2PSK, WPAPSK, web, pero ese modelo de cifrado no. Y fijaros, lo que os pide, ¿cada cuántos segundos se tiene que cambiar la contraseña? Segundos. 60, 120, 180, 3600, un día, calcularlo. Necesitamos dos parámetros, secreto y el PSHK. El secreto es para la semilla del TTP, o mejor dicho, la semilla del TTP, y el PSHK es para generar la clave derivada de EnBoss, que hay una formulita. Bien, y el QR que os genera ahí. Con el móvil se escanea el QR. Y si tuviéramos un equipo, Windows, Mac, Linux, pues también hicimos una aplicación, fijaros. Estas son las aplicaciones que hicimos en condiciones. A la izquierda, la móvil, y a la derecha, son pruebas de concepto, a la derecha, una aplicación para Windows. Claro, en la derecha no va a leer el QR, pero tienes que pasarle los parámetros tú. El secret, el PSHK. Y con eso le vale. El resultado, vale, fijaos, esto es el router. A ver, accedemos, y lo primero que nos va a pasar es que no, que está Latch puesto. Le pusimos Latch también, lógicamente al router. Bueno, abrimos el Latch y entramos. Bien, bueno, ahí la parte de Latch, lo va a activar, etc. Esto va a salir un poco más. U15, sí, vamos, sobraos. Bien, aquí vemos la interfaz de radio. La editamos. Y, bueno, la parte de configuración de seguridad de la Wi-Fi, ahí vemos, cifrado, hay lo de PA2, ahí lo veis, metido. Los segundos, el secreto y el PSHK. Se genera el QR y eso habría que leerlo. Vale, bueno, generamos uno nuevo. Y no sabemos, o sea, el secreto y el PSHK además te lo puede generar de manera aleatoria. No tienes por qué saber nada de eso. Directamente lo generas. Y con el móvil ahora, pues, lo vamos a leer. Bueno, la herramienta se llama Wi-Fi. Ahí tenemos un Android. Abrimos. Le damos a escanear. Ha sufrido alguna mejora la herramienta, un poco más bonita. Leemos el código. Y vais a ver arriba, veis el símbolo de Wi-Fi que ha subido. El contador empieza. La clave es esa. Que se pongan ahí a intentar rompernos la clave. Tienen tres segundos, tienen dos, tienen uno. La clave va a cambiar. Entonces, en ese momento se va a desconectar el móvil. Hay un cambio y va a haber una conexión nueva. Con una nueva clave. Eso es un modo muy paranoico. ¿Entendéis el título ahora, no? Es un comportamiento paranoico. Esto empieza a descargar y vais a ver que no vamos a perder la conexión. No vamos a perder la descarga. Lógicamente, a cada 30 segundos es una locura. No tiene sentido. Pero, si analizamos fríamente, os preguntaba. Cada año, cada mes, cada día. Cada día tiene un poco más de sentido. Porque imaginaos que cuando no utilizáis la red, automáticamente la red cambia de clave. Y vuestros dispositivos también cambian de clave. Están sincronizados. Podrían estar sincronizados a que todas las noches, cuando estás durmiendo, cambien de clave. Bueno. Entonces, esta era nuestra prueba de concepto a lo que realmente nosotros hicimos desde un primer plano. ¿Qué es esto? Hicimos primero una idea. Se estudió si era patentable. Se patentó. Y, bueno, pues estábamos utilizando diferentes elementos bastante interesantes. Autenticación temporal. Utilizamos un TTP, generación de una clave aleatoria, rasgo biométrico, autenticación periódica, que esto explicaré ahora. Y, además, en un entorno físico. Tienes que estar adaptado a un sitio para poder recibir esa información. Deciros que la autenticación periódica, el proceso es que cada X minutos configurable, el dispositivo te pueda solicitar que introduzcas o que pongas tu huella o que con el Face ID o una tecnología similar, pues que de manera transparente al usuario valide que realmente eres el que está delante de ese dispositivo. Yo sé que eso os daría mal rollo, de que la cámara me está... ¿Pero cuántos de vosotros tenéis tapada la cámara por delante del móvil? Menos de los que pensábamos. Yo pensaba que ibas a mentir un poco más. Bueno, pues, basándonos en esto, tenemos una patente que lo que hace es, primero, cómo trabaja el enrollment y la distribución de las claves, realmente, y la generación de la clave. Bueno, en primer lugar, el dispositivo de red, router, solicitará al usuario introducir un rasgo biométrico. Tendremos un dispositivo donde, de alguna forma, tendremos que plantar el dedo o una cámara que nos coja los diferentes puntos de la cara, reconocimiento facial, o lo que sea, que sea biométrico. Eso sí, ese elemento final debe ser procesable. ¿Vale? Amacena los datos y los conecta en elementos procesables. El dispositivo de red genera una clave aleatoria. Es un segundo componente que es totalmente aleatorio. Totalmente aleatorio. También será almacenado. El dispositivo de red genera un QR code que el usuario debe leer con su dispositivo para conseguir el intercambio de la clave aleatoria. Y, además, el usuario leerá ese QR code y obtiene la clave aleatoria. Fijaos que rasgos biométricos en ningún momento salen del dispositivo, del router. No, eso no sale, está ahí almacenado. ¿Vale? Es más, estará asociado, de alguna forma, luego a tu dispositivo. Bien, el funcionamiento es el siguiente. Una vez que tenemos ese enrollment, el usuario solicita conectar con el dispositivo de red. En un momento determinado, pues, lo típico. Os queréis conectar a la red. El dispositivo de red, el desafío de autenticación, consiste. Al usuario se le solicita el rasgo biométrico en su dispositivo. ¿Vale? Porque es una parte fundamental para generar la clave temporal. Ahora lo entenderéis. Bien, en caso de ser un reconocimiento facial, esto ocurre sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Eso siempre gusta mucho al usuario. Se calcula un secret, y esto es importante, a través de la combinación de la característica biométrica que os solicitan en local en vuestro dispositivo y que tiene almacenado en el enrollment el dispositivo de red. ¿Vale? Y la cadena aleatoria, esa que os han pasado por el QR. Son dos elementos. Uno, si os pueden copiar, se podría copiar, podemos decir, ese se podría comprometer. Pero el biométrico, el local, también podría haber formas, pero no es tan sencillo. Y la combinación de ambas es más compleja aún. Este secret se genera de forma periódica en el dispositivo de red. Y se almacena en una tabla TOTP. La cual estará asociada al dispositivo, como veremos después. Se utiliza el secret anterior para combinarlo con el intervalo actual de tiempo. Y se obtiene un K sub C. Ese K sub C es el que vamos a utilizar para enviar el tráfico cifrado. Y ese K sub C cambia con el tiempo. Es temporal. Bien. El esquema este es un poco lo que se está contando. ¿Vale? Pero ahí dimos conexión, desafío, credenciales biométricas por un lado. Extraemos y almacenamos las características biométricas en el dispositivo local. El TTP se calcula de la siguiente manera. Y cada X tiempo, ¿vale? Bueno, mejor dicho. Cada X tiempo, sí, se generan nuevos TTPs en ambos lados con esas características que tenemos ya en los dos sitios. Cualquier pregunta, cosa que queráis decir, pues, alguna duda que quede, comentadme. Es una pena que no podamos hacer esto en directo, pero bueno. Hola. Bueno, en la parte de la práctica, cuando cambia la conversación de forma periódica, y necesitas hacer un reconocimiento facial, o ese reconocimiento, no sé, como has dicho, en ese momento, el visualismo tiene el móvil, o sea, lo que tiene delante de la práctica familiar del conocimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo es cierto? Sí, tienes que tener el dispositivo de alta. Al final, para hacer la notificación periódica, tienes que tener el dispositivo de alta. Es cierto que la notificación periódica es un complemento, la notificación para entrenar. La notificación para entrenar, tú tienes el elemento biométrico, que es parte de la nueva contraseña, la semilla, la palabra aleatoria, la semilla del TTP. Con eso, tú generas el caso C. Eso es para el cifrado de la comunicación, ¿vale? Lo que sí puede ser quitar el router, eso es opcional. El router puede ser quitar en un momento determinado, cada X tiempo, o incluso por inactividad, podría validar si tú sigues de alta de la del dispositivo. Pero es un complemento, la autenticación periódica en ese caso es un complemento para seguir dentro de la red. O en un momento determinado, estoy viendo el tráfico anómalo, podría ser un caso de uso, validar si realmente el que está delante de la máquina de esto o no. Esos son casos que ya existen. Y la definición de la autenticación periódica. En función de cómo tú una vez, puedas decidir si tú eres realmente el que está delante de lo mismo. Pues esto es algo similar a un caso de uso, indicado, pero a la temporalidad de tu uso de la negación. Es una mala pregunta. Ah, me surge la duda de, en el momento de que se haga ese cambio, en el que te toca cambiar la contraseña, me surge la duda de que si en ese momento no está, ¿teníamos un error o cómo se echa? Realmente te desautenticaría de la red. Imagínate que tú dejas el dispositivo ahí encima de la mesa, y yo lo cojo, y entonces en ese momento dejaré el proceso de autenticación. Generalmente el móvil, en el caso del móvil, si tú no estás delante del móvil, sí, podrías estar fuera de la red, podrías no recibir las notificaciones, etc. Pero un uso sería, si yo quiero estar navegando o lo que sea, pues ahí yo puedo poner ese proceso de autenticación periódica, y si el móvil no estoy en ese momento, pues me dejaría de estar en la red. Pero sobre todo es una opción más. No tiene que ver con la generación de la clave. Cuando el móvil son las partes que cambian la contraseña, ¿se puede dar el plazo que, si tú le pones ese cambio periódico muy corto, no hablamos de la secundaria, sería una barbaridad. Imagínate la de un minuto. ¿Se puede dar el caso que cambie la clave y no le dé tiempo al usuario de haberla visto? O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en la oficina, tengo mi clave, me voy a tomar mi café, en ese café, en ese café, cambiará la contraseña, y a mí no le da tiempo ver la nueva. ¿Se puede dar en este caso? Sí se puede dar. O sea, en este caso, tú dices, si cambia cada hora, y justo en el cambio de hora, me deja, bueno, sí, tendría que volver, tendría que volver a meterme en la red. En el momento que voy a coger el dispositivo, me tendría la nueva. ¿Lo que es el equipo? ¿La cámara de la cámara de la cámara? No, te sacaría la... te sacaría la... ¡Gracias!